Muy buenas tardes amigos de Periódico Central, en estos momentos nos encontramos en la calle 4 Poniente, en la colonia Centro, y pues bueno, en estos momentos una manifestación de un grupo de pobladores tomaron las instalaciones del Centro de Atención Municipal, que se encuentra en esta calle, y exigen que la constructora IBI, pues, deje libres los predios que invadieron. Desde muy temprano un grupo de colonos de la colonia La Guadalupana, Santa Catarina, que pertenecen a la Junta Auxiliar de San Francisco Teotihuacán, tomaron las instalaciones de este inmueble municipal, pues, para que el ayuntamiento, pues, tenga intervención en este problema que están viviendo. Cerca de una veintena de pobladores, cerraron desde las 10 de la mañana, 11 de la mañana, la circulación vehicular en la 11 Norte y 4 Poniente, por lo que, pues, tanto la línea ruta, las dos líneas, la línea dos del ruta que pasa de Diagonal de Centrales de la República rumbo a Plaza Cristal, pues, bueno, ha sido suspendida, porque, pues, en este tramo los pobladores aún se mantienen con estas cintas amarillas, y, pues, lo que ha provocado tráfico en distintos puntos de estas calles aledañas. Vamos a acercar para que nos platiquen un poco. Buenas tardes. ¿Nos podrían platicar por qué se están manifestando? Ah, pues, miren, nuestro jefe es él. Hola, buenas tardes. ¿Nos podrían relatar la situación que están viviendo? Bueno, nos están manifestando porque hay una realidad en la colonia Santa Catarina. Ok. En el año de mil novecientos, sí, de mil novecientos noventa y cinco, por decreto, se quedó en una calle de cuarenta metros cuando era gobernador el licenciado Manuel Vázquez Díaz. Entonces, este, para que la colonia Santa Catarina pudiera ser regularizada, con esa condición, y, pues, que esa calle se debía de tener de cuarenta metros. Hace unos meses llegó una constructora. Ajá. Esa constructora está invadiendo esa avenida, 20 metros adentro de... De lo que ya habían establecido. Ok. Bueno. Nosotros los años empezamos también a invadernos, gustando a las autoridades municipales, que nos preguntan cómo habían dado esos permisos. Sí. Porque la constructora, cuando ellos nos preguntaban, nosotros compramos, el ayuntamiento nos dio el permiso, por los permisos, para construir los acá. No nomás eso, sino que cerraron la calle, la continuación de la calle Ciprés. Esa calle tiene años, muchos años. Por allí, transitaba la gente, porque en la calle entonces no había carro, más que con los animalitos, los gornos, los caballos. Se iban de Santa Catarina a San Francisco, Tatiñorotá, y pasaban por ahí. Entonces, esta constructora... Ese camino ya lo cerró. Y no es malo, no nomás eso, sino que en esa calle de Ciprés, volviendo desde el... Oye, aquí no, hasta allá. De la columna... Artículo primero, la 18 de marzo, Santa Catarina. O por ahí baja la tubería de aguas negras, y desembocan a la barranca. Esa barranca también ya la... Están tomando... Están, este... Rellenando... Con los desechos... Están tratando... De la obra, Mazapate, Están trayendo... Están tratando... Están tratando... Entonces, cuando ellos documentan, que todo eso tienen permisos. El día mar... No, el viernes pasado... En el Sol de Pueblo publicó... Que el director... Este... Orde... Este... Es el... Urbano. Desarrollo Urbano. Ok. Esos dicen... Y hicieron en su mesa unos planos que los autorizan o que ellos pueden construir la constructura ahí porque están en su derecho. ¿En los 160? Y nosotros no estamos de acuerdo porque ellos quieren echar abajo lo que dice el decreto de 1995, donde sale esa calle de 40 metros. Entonces, por eso nos estamos manifestando. ¿Por qué? Porque la constructora va a terminar su construcción, va a vender las casas y el problema se los va a dejar a los que compren estas casas y a las comunidades aledañas. ¿Qué es lo que exigen en estos momentos al ayuntamiento para que tomen cargo de la ciudad? Que abran esa calle, que ya no, que quiten lo que ya están construyendo, esa constructora. Que abran la calle 33. Es de nada malo que estamos pidiendo. No estamos pidiendo otras cosas que estén fuera de su alcance. Sabemos que se ponga ahí la corrupción a fuerza. ¿Cuánto tiempo van a mantener el cierre y la toma de las instalaciones de esta dependencia? Ahorita los compañeros ya trajeron mis casas de campaña, ya trajeron sus anafres, ya sus cobijas. Pero vamos a pedir que las personas que vayan a venir más tarde ya vengan preparados porque nos van a ir relevando. Y hasta que nos den una solución. ¿Cuántos relevos van a organizar entre todos los pobladores? Los necesarios. ¿Van a mantener el cierre de esta calle y la toma de las instalaciones? Hasta que tengan respuesta. Sí, que acabamos de iniciar más gente. Nosotros no somos de alguna organización, sino somos gente pacífica. Somos personas que nada más estamos peleando eso. Que respeten esa realidad. Que respeten la calle de Ciclés. Nada más. ¿El presidente de la Junta Auxiliar les ha dado algún tipo de apoyo? Apoyo en el sentido de que ellos han estado presentes en algunas ocasiones. El de San Francisco de San Tomás Chafla. Ok. Sí. Pero posiblemente les hablemos más al rato y nos mandan los relevos. Ok. Sí. Porque sí vamos a tener este plantón para ser indefinido. Entonces, ¿el plantón también van a participar pobladores de San Tomás? Sí. Ok. Ok. Porque esa constructora donde está haciendo sus casas, está poniendo como un tapón. Ok. Porque el agua baja de las lomas o del cerro. Entonces, está proyectado dos realidades que también son amplias. Los que es la de Cedros y la de Ugandilias. Ok. Que así el ayuntamiento, en el decreto de 1995, los dejó para unos mil bares. Pero esos mil bares que van a ser según en el futuro, ahorita son barrancas. Ok. Y esa agua va a bajar y va a descargar allá donde está construyendo los señores de la constructora. Ok. Ahora no sé a dónde está cierto, pero parece que la presidenta y sus familias tienen intereses en esa constructora. Está entiendo. Ok. Sí, no tenemos toda la verdad. Espero que los comentarios que hemos escuchado para este canal. Ok. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cuál es su nombre? Vidal Pastillas. Muchas gracias, don Vidal. ¿Qué es su nombre? Periódico Central, Mariana Salinas. ¿Perdó? Periódico Central, Mariana Salinas. Gracias. Bueno, ya lo escucharon, amigos de Periódico Central. Los pobladores de San Francisco, Totemigabocán, realizarán un plantón indefinido, pues hasta que el municipio, bueno, la presidenta municipal de Puebla, les otorgue el apoyo que están pidiendo. En estos momentos, pues sigue cerrada la circulación en 11 norte, en ambos sentidos, desde la 2 poniente hasta la 10 poniente. Aquí vemos que varios pobladores, desde la mañana eran más, pero se han ido rotando, porque este será un plantón indefinido. Como ya nos platicaba don Vidal, montarán un plantón indefinido. Algunos ya han traído, pues, sus cobijas, sus casas de campaña para permanecer aquí en las instalaciones de la atención municipal de Puebla, hasta que tengan respuesta a las demandas. Y es que, bueno, nos platicaban que hay una calle que el exgobernador, desde 1995, establecieron que no se tocaría esa calle, porque sirve de conexión entre San Francisco, Totemigabocán y Santo Tomás Chautla. Sin embargo, pues, bueno, ellos exigen que quiten la constructora que ya ha comenzado a edificar algunas viviendas de interés social, pues, para ser vendidas y que invaden los predios de la comunidad, de la Junta Auxiliar. Los pobladores aseguran que el presidente de la Junta Auxiliar sí ha tomado, sí ha intentado tomar cartas en el asunto, sin embargo, pues, bueno, han venido directamente a la dependencia municipal, pues, para exigir una respuesta concreta y finalmente que terminen y derriben las construcciones que ya realizó la constructora. La arquitectura no presenta escritura, no presenta nada, no presenta pagopedia, no presenta nada. Con papelito en mano venimos acá, no venimos a jugar, no venimos nada más. Como luego dice en Antorcha Campesina, nosotros no nos vendemos, no estamos en venta. No tenemos precio, señores. Nosotros no tenemos precio. Nosotros valemos mucho. Así como Claudia Rivera, vale, vale, no es lo mismo. No, porque ella se pega en la misa cada vez, en el pantalón cada vez. No vuelve la misma que ya. ¿Dónde ves que es que es que es que... Buenas tardes. ¿Nos puede platicar un poco acerca de lo que están exigiendo? Ajá. Bueno, mira. Venimos vecinos de la colonia Santa Catarina, la guadalupana, que es el 8 de mayo, sobre todo porque hay una arteria vial que comunica a todas estas colonias. Y queremos pensar que les vendieron, pues sí, les vendieron la calle. Es una calle de unos 40 metros. Hay un plano que menciona la señora de 1995, donde así se planificó la vialidad y le recortaron ya 20 metros. Además, taparon barrancas y le recortaron áreas verdes. ¿Con qué fin? De hacer barrancas. Este terreno se lo agarró. Pero si una vialidad de esta extensión no era suficiente para estas colonias, y ahora van a meter más gente, pues no va a haber abasto ni de vialidad, ni de comunicación, y sobre todo, de por sí nos inundamos y la barranca tapada, ¿dónde se va a ir esa agua? ¿A dónde? Y el plano de 1995. Entonces, se exige que se muestren los planos, que nos los muestren, que están ellos bien, conforme a la ley, y no los muestran. No los han mostrado. Aquí los atendieron, les dieron alguna información. Nada, nos vieron y cerraron. Porque la manifestación es pacífica, que ellos trabajen, pero que nos escuchen también a nosotros, que nos atiendan de algún modo. Son dependencias de gobierno, públicas. No, nos vieron, cerraron y patitas. ¿Cuántas colonias están afectadas? Directamente tres. Pero toda esta gente sale a la San Francisco, que es de Tepepa, San Francisco, Teotimihuacán, Santo Tomás Chautla, San Baltasar Tetela. O sea, vaya, es mucho. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Carla Víctor. Ok, muchas gracias, señora. Sí, hasta luego. Nosotros nunca hemos jugado con el gobierno. Los pobladores relatan que, bueno, pues, al acudir a esta dependencia, a este módulo de atención municipal, las autoridades cerraron completamente las oficinas y no los han escuchado. Las colonias directamente afectadas son Santa Catarina, Colonia 18 de Marzo, Artículo I, Santo Tomás Chautla, La Guadalupana, Tlatelpa, pues, bueno, estas colonias que forman parte de San Francisco, Teotimihuacán. Y que, bueno, finalmente esta avenida que ha sido utilizada por la constructora IBI, pues, bueno, sirve de conexión para la Junta Auxiliar de San Francisco, Teotimihuacán, San Baltasar Tetela, San Baltasar Tetela de Ocampo, entre otras. Y, bueno, hasta el momento han estado aquí desde las nueve de la mañana y no han tenido respuesta, por lo que decidieron que montarán, pues, bueno, una guardia hasta que tengan respuesta del Ayuntamiento de Puebla. Ordenan.